¡Suscríbete al canal! Y Vivo YXXL Nosotros somos del Pintado y Santa Bárbara Nosotros hacemos lo que es el arte urbano break dance Y no es tanto enfocado a la delincuencia, ni a las drogas, ni a las pandillas Porque para hacer este tipo de baile tienes que estar descontaminado de todo Y qué mejor oportunidad que el municipio ahora está dando apertura a todos nosotros Y dejar este mensaje a todos los que nos miran Que no somos pandilleros, no somos delincuentes, no somos fumones Como muchos los catalogan Es algo muy bueno, porque cada quien puede venir y se pasear, disfruta de la música Solamente lo oyen y no sienten que así ellos se identifican Así todo el mundo puede ir a cualquier lado Hay una ulla que se sienta y nos depositan y oyen por ahí Bueno yo soy Vespa, estoy participando acá en lo que es la ruta de la música Y me parece en realidad muy bacano lo que está haciendo el municipio Al brindar estos espacios a los jóvenes, para el Reistán, para los del CIS Y bacano estar aportando para esto porque esto es algo bueno Y algo que está creciendo poco a poco Y chévere que siga haciendo estas movidas Pienso así de pecho que el municipio se ha puesto las pilas ganándole a la juventud De esta forma, o sea, dando espacios públicos para poder representar a la música de los golos en sí Espacios públicos para lo que son los skateboard También espacios donde podamos grafitear y todo eso Lo que necesitamos nosotros es trabajo, que nos den más presentaciones Más aceptación social prácticamente Y de parte de las entidades municipales Entonces agradecidos de mi parte Porque nos ayuda y así crecemos Porque antes no sucedía este tipo de cosas Y de parte de las entidades municipales Y aquí estamos en el Parque Elegido Así con el colectivo de Raíces Arcanas Takyu Yarik y Nina Shunko Bueno, nosotros vemos que el municipio está dando estos espacios Es como bueno para todos los jóvenes Para que puedan desarrollar sus talentos y sus artes Que el municipio esté dando espacios para que nosotros nos manifestemos Me parece bien porque es donde nosotros podemos manifestar nuestro mensaje a la comunidad Que el municipio también apoye con espacios donde los jóvenes se puedan reunir Y trabajar por sus proyectos, por sus misiones Con cosas que puedan trascender al más allá Y que nos puedan ayudar en realidad en un cambio Desde los jóvenes para los jóvenes La manipulación y el poder machista a lo largo de la historia Han querido mantener a la mujer excluida, retimida, sentimizada Pero solo las batallas se mantienen engañadas Representamos las fertilidades de la prehistoria Vida pasada, transmitida en la rima, creando trayectoria Este salvajismo ya no tiene cura Nadie se libra del pecado Vivimos atados, atados de pies y manos En este mundo de postura En simple estructura Tenemos fuerza y alma No es sobre la constancia La pureza de nuestra arma Somos, somos, somos Pachamama Este es un mensaje para la mujer ahí Que se le va en tu tierra Para mi criterio es algo nuevo, algo diferente Reunir salsa, merengue, vallenato, hip hop La música del pueblo Escuchar algo nuevo Esto no se ve todos los días Le agradezco aquí al municipio Antes no podíamos escuchar aquí en las plazas No podíamos escuchar esa música Libera tu cuerpo con el ay, ay, ay Y se te pasa la vida en un momento Y no se puede retroceder Bueno amigos y amigas Esto es la Raza Company Productions Esto es la Raza Company Productions Y gracias sobre todo a la Municipalidad por darnos este espacio de promoción De promoción para promocionar nuestro disco Y sin voluntaria Y sin voluntaria Que mi cuerpo lo he vendido Al mejor consor Muchas gracias Esto continúa Buenos días mi gente Yo soy Black Mama Gabriela Cano Hoy estamos aquí celebrando el Día Mundial de la Juventud Podemos ver que hay varios eventos Me parece súper, súper bueno y súper bacán Que se estén abriendo espacios públicos para la expresión juvenil Pero sí queremos espacios de apertura En los que podamos expresar lo que sentimos Y lo que estamos haciendo Lo que se nos está enseñando Me encanta que ahora se estén abriendo espacios Para los jóvenes, para los niños, para el adulto mayor Porque todos tenemos algo muy importante que decir De la ciudad de Quito y de Ecuador Bueno, antes se estaban dando cuenta Que ahora el municipio está apoyando a full Lo que hacemos, el arte, lo que les gusta a los jóvenes hacer Ahora realmente nos desprezamos Sin drogas, sin alcohol, sin nada de eso Y se les agradece un mundo ¡No, no, 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 no!